Buenos días banda, buen día, buen día, afinando voz, afinando detalles, de por sí hablo gangoso, de por sí hablo mal, de por sí hablo bien trabado, soy el Mr. Trabalenguas como quiera y ahora va a estar claro porque vengo más protegido que nada, Barretal, Torres y vamos a darle, ¿por qué? Explicación igual que siempre les digo, porque soy como un perrito que me dejan croquetas y les gusta regresar al mismo lugar, así es, aquí no son croquetas ni soy perrito, soy Mr. Chacharas33, por cierto, suscríbete al canal y pues hay chachara, entonces por eso vengo, aunque se vea así tranquilón, pero siempre brinca algo poderoso y comenzamos banda. Todavía no he visto nada, vamos a checar estas figuras para que se den una idea, miren, el Playstation todo lleno de calcas, ¿Qué cuesta el Dragon Ball? 400 dólares ¿Qué cuesta el Dragon Ball? 400 dólares ¿Qué cuesta el Dragon Ball? ¿Qué cuesta el Dragon Ball? Sí, soy yo, ¿cómo estás? Erick ¿Aquí andamos? ¿Tú eres Erick? Sí ¿Qué pasó mi Erick? ¿Cómo andas? Mira Es que a veces entro así porque no les gusta que grabe No, ya nada ¿Tú no? Bastante Eso es todo, Erick Nos vinimos a vender para encontrar a Prano, Erick Ah, gracias Nada más que traigo una playera, a lo mejor te queda grande o no sé Sí, señor Mira, ahí está la chacharesca y... ¿Qué es la chacharesca? No, así dice ¿Ah, sí? Así dice Ahora te tocó a ti temprano, Erick Bueno, es que seré el Mister Chacharesca Va a estar grande, pero no importa Puntela Estás delgado Sí Arriba de las pulgas Te tocó porque ahora apenas empezaba Apenas voy llegando Eso es todo Eso es todo Sale mi Erick Sale Gracias señora Que agradable venir Y pues tempraneramente A mi buen amigo Erick Que nos reconoce Le dimos la playerita banda Muy contentos Y Dragon Bolt Z Cuando quieran venir ahí van a ver a Erick Vengan, cómpranle, surtanse Díganle que vienen de parte de Mr. Checharas 33 Como no y se fue la playera Vamos a ver que es esto Van de estos tenis También chistos Son como chinitos No lo sé Sé que no es marca Pero pues para que hagan bulto ¿Qué cuesta señora? Buenos días 130 130 Tren Como ven banda Primera compra 100 baros Sé que son marca What you for Pero pues para que hagan bulto en los tenis Una clienta me dijo Ay hazme los baratitos Pues vamos a comprarlos en 100 baros Primera compra 100 pesitos Y vamos a Que nos vaya bien Aquí está señora Muchas gracias Llevamos nuestros primeros tenis Pirata Morgan Y déjalos Meto a Mi mochilita ¿Cuál es el secreto? Estaban Nuevos de abajo Y achicharrados Por arriba Es que como traigo todo Se aplastan O a la hora de la brincada Los Los dejaron chicharrones ¿No? Los aplastan Es como traigo todo así Todo se ve Todo se Todo se prensó Ya tiré la bota Del chapulín colorado Ya me endrogué Yo es lo menos ya ¿Por qué señora? ¿Por qué? Démele una buena explicación Que no le baje nada No me sale No le sale No hay merca No hay nada Ok Me llevo esos 150 Y miren Manda Estos así Les voy a explicar Están Excelentes condiciones Pero están medios Aplastaditos Oh En un puesto Siempre checar un botadero Es algo bueno Por ejemplo Aquí salieron unas espumas ¿Pero qué tienen estas espumas? ¿Y cuánto cojan los de aquí abajo? ¿A quién? ¿Eh? ¿Cuántos los vas a llevar todos? No Pues déjame ver ¿Qué hay hermanito? No me lo quieras A te agarrar Si antes no ver ¿Qué tal si me das una pinta? Llega loca yo Ay sí Échale Échale ¿No? Bueno Son puros Nada más Ya no me caben acá Ya no te caben acá Pues avientalos para acá Para que se vea el remate ¿Ah sí? No Sí No Pues dices No te caben acá A eso se le llama estrategia Por algo están abajo Es por el remate Es porque están No sé cómo están ¿No están bien? ¿No están bien? A los 20 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 Anos A los 20 A los 20 A los 20 Ni rotos Ni cocidos Ni rompidos Ni cocidos Nada 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 más ahí le dieron Un pinche Mordido un perro No mordió un perro ¿Y esas qué marcas son? Ah, son los Sportline ¿Los qué? ¿Fortline? ¿Sportline o Fortnite? Sportline, Sportbilly ¿Usted veía a Sportbilly? ¿Usted veía la caricatura de Sportbilly? No ¿Nunca veía a Sportbilly? Todos los pantalones Todos, no, pues los pantalones Oiga, y lo de acá arriba, ¿qué precios tiene? ¿O qué onda? ¿Qué rollo? ¿Qué vaina? ¿El Panam es un tenis mexicano? Arriba mucho En el sur, ¿ven? ¿Estos Vans cuántos los traes? 250 200 Mira, me llevo estos Vans Porque están bien No, no digas que estás triste O que no vendes o nada Acaba de llegar Mr. Chacharos Para hacerte el día ameno Para hacerte esta compra de 200 Y la neta Estos que tienen Estos, ni los Sportbilly Me gustaron Y los vamos dejando aquí A tu cajita Ajá A ver, estos Vans Me gustaron de a 200 Ya le bajaste 50 Y si no, pues ya hiciste Como que le bajaste algo Y me gustó eso Estos Estos Estaban más o menos ¿No te crees que Por algo los aventaste ahí abajo? Estos Puma Pues Están más o menos Pues de ahí abajo Ya no te voy a decir nada Te voy a dar 400 barros ¿Está bien? No, pues es que era lo que era 200 ¿Te voy a dar una bolsa? No, aquí traigo mi mochila Estos están bonitos Mira Estos están bonitos Sí Estos están bonitos Mira Estos están bonitos Para que quede Alegre el día Sí Gracias Sí Oiga Se acaba de persinar Con el dinero Yo hice lo mismo un día Y que cree que La que La que no le pareció Pues me imagino Que era de una religión Y me dijo No te Eso es malo Lo que estás haciendo Persinarte con el dinero Y que cree que le contesté rápidamente Le dije Yo no lo veo mal Porque cuesta mucho Trabajo Ganarse el dinero Y luego Yo creo en Dios O sea Yo creo en mi Dios Y luego yo así voy No Que quién sabe qué Que no sé qué ¿Usted qué opina de eso? Está malo señora Está malo señora Que traemos nosotros Eso Porque se bendice el dinero Primera venta Sí, primera venta Ya para que nos vaya bien Eso es todo Bueno, muchas gracias señor Yo digo pues Yo digo que Yo la mandé por un tubo Buenos días Hola, buenos días ¿Qué cuesta? 70 70 pesos Gracias Igualmente A veces banda Este Si ando Cabula Ando Ya saben cómo Chilloncito Y todo Y a veces no 70 baros Este pues Así Así 70 pesos Sin decirle Los 20 baros más Los 20 baros Perdón Los 20 baros menos Entonces 70 pesitos Pues No está mal Este sí Estaba muy grande Señora Este sí Este sí Es una carpa No, claro Pues dice 42 No creo que sea 42 Es como solo Es como solo Como acá Bien barrio Bien tumbado Andar acá Tirando barrio Andale Sí Bueno Gracias señora 42 No, no creo que sea 42 42 Esa era como 60 Banda Luchadores ¿Qué precio tiene este? 150 150 baros ¿También es de acá Desde usted? Hasta donde está Este Aquí Estas botas Hasta aquí Hasta aquí Se acaba la frontera Hasta aquí Se acabó Esto es Jordan Banda ¿Qué cuestan estos? 500 500 pesos Es que son Están buenas No lo reparo Ajá Pues Dame 480 No puedo bajar mucho 480 Pero es que Haga de cuenta Si me gustaron Pero Me gustó también Este mono Te puedo bajar 20 y 20 Cada uno Serían que 4 No sé No sé hacer cuentas Pero ¿Qué le parece 600 por los dos? 6 No crucé la primaria No crucé nada Pero si cruzaste la línea Si crucé la línea Si La línea estaba muy delgada No usted si fue a la escuela Mira ya le he hecho matemáticas 6 baros 6 baros Doña Este monito ¿De qué es? Ah no sé Trae una patineta Mira Esta Esa se la pone en el bracito ¿Eso true? No es el mismo La misma de personal Yo los tengo en 100 ¿Con 100 cada uno? ¿O tiene el par? No 100 cada uno ¿Sí en cada uno? Sí Es individual el precio ¿Human con cuello de...? Los Jimen Los Jimen Esos fueron de mi niñez ¿De su niñez? Que miraba Sí Con todo respeto ¿Cuántos años tiene doña? Yo tengo 52 años Yo tengo 40 Pues sí Más o menos Ahí anda Ahí anda Bueno yo soy más joven señora Sí No, no Pero ahí anda las caricaturas Yo estoy más Más cachorrito Más tierno Soy un bebé Soy un baby Es un baby La liberón no lo dejó Aquí lo tengo atrás Aquí lo tengo atrás El biberón El biberón Pero va a ser el de chupe ¿no? No ¿Cuál? Empecé el año sin chupar señora No Ya se propuso Como dice la leona ¿Sí sabe cómo dice la leona? No Hoy voy a cambiar La leona Lupita D'Alessio Lupita D'Alessio Así yo Hoy voy a cambiar Ya no seré Desde el primero Cambió Ya cambié Y le voy a cantar Y le voy a decir una cosa Ya no seré El mismo borracho de antes Vas a ser el no Voy a ser un hombre El nuevo borracho del señor No ¿Qué pasó señor? ¿Qué pasó señor? Entonces Ya dijo que donde el 2000 Volvamos a las caricaturas Cuando empezaba He-Man Yo me emocionaba Yo sé Yo era He-Man De hecho Tú te ponías y todo Ahí anda Yo era He-Man El universo Está en sus manos Y haga de cuenta Que sentía que Sacaba la espada Y agarraba un perrillo Que pasara ahí Ese era mi Battle Cat ¿Lo matabas? No Le aventaba el chingazo Para que se convirtiera En Battle Cat Se veía como todo Jotito Battle Cat Le decía Yo tengo el poder Bueno Después de ser tan agradable Seis cincuenta Hambre señora Seis cincuenta Mira ya me dijo Que borracho Ya me dijo Que lo iba a cumplir No, no, no Tú estás diciendo Ya me dijo Que estamos a la par Ya me dijo Más grande de mi edad Por no decir otra cosa Diez años te gano Seis pesitos No, seis cincuenta Es que son buenos zapatos No están reparados Yo no los reparo Lo que le falta Es una buena limpieza Pero yo casi La mayoría Ahí le doy Pero como ando En la tierra Y todo eso Aquí ya ves Que aquí Y a veces me pongo El miércoles Hasta mero arriba Bueno, está bien Los voy a llevar Deja dearte una bolsa No, aquí traigo mochilita Ah, bueno